Con el objetivo de eliminar y prevenir el rezago educativo, la Secretaría de Educación firmó convenio de colaboración con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y NAEVA, donde se establecerán las bases de vinculación entre ambas instancias para poder acceder, consultar y usar recíprocamente la información generada en los sistemas informáticos de administración escolar. Además, se podrá dar a conocer el historial académico y estatus de los niños y adolescentes a partir de los 6 años de aquellos que no iniciaron o no continuaron con su trayectoria académica, esto con el objetivo de apoyarlos y motivarlos a seguir con sus estudios. NAEVA es una institución pública de gobierno del Estado que ofrece servicios de educación en primaria y secundaria, además de enseñar a leer y escribir con calidad e inclusión para jóvenes mayores de 15 años y personas adultas que tienen un rezago educativo y que por diversas situaciones abandonaron sus estudios. El objetivo es brindarle al guanajuatense otra oportunidad de que siga con sus estudios y en un futuro pueda continuar con su preparatoria y universidad, además de tener un mejor empleo y salario. Y NAEVA ha apoyado a varios ciudadanos, entre madres solteras, paisanos, personas adultas, abuelitos e incluso personas en proceso de rehabilitación. Actualmente se encuentran ubicados en el pabellón de la feria de verano, pero aquellas personas que estén interesadas pueden consultar su página de Facebook, la cual se encuentra como INAEVA. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.